Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Vamos directamente contigo Brenda Morales porque tú eres nuestros ojos en lo que sucede en la prensa nacional, en este caso en Los Trascendidos. Los Trascendidos de la Prensa Muy buenos días Jaime Auditorio, los saludo con muchísimo gusto. Jaime, ya te extrañamos acá en el estudio. ¿Qué les parece si vamos a ver cómo amanecen Los Trascendidos y las columnas políticas de los principales diarios de este 29 de marzo? Bajo Reserva del Universal Pese a coronavirus, AMLO sí dará informe. Nos comentan que a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó este viernes a la población a estar dentro de sus casas para evitar contagiarse de coronavirus, así como a empleados federales y del sector privado, él mantendrá su ritmo de trabajo como cualquier día normal, aunque con las precauciones que recientemente ha adoptado, principalmente la de la sana distancia con otras personas. Fuentes de la Presidencia de la República nos detallan que ante la contingencia se decidió no presentar el informe presidencial el domingo 5 de abril en el Zócalo, como lo había hecho el año anterior. Pero en cambio, sí se realizará dentro del patio de honor de Palacio Nacional, donde no habrá integrantes de su gabinete, ni siquiera su familia, sino sólo 30 reporteros, así como personal del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales se propíe. Con estas acciones, algunos ya comparan este informe de gobierno con una mañanera más. Templo Mayor de Fray Bartolomé en Reforma. Cada quien sus prioridades, pero en serio necesitaba el presidente precisamente ayer ir a supervisar la construcción de una primaria hasta San Luis, Río Colorado, como que en medio de la crisis por el coronavirus, se antojaba que el jefe de la nación se pusiera a hacer algo, digamos, un poquito más productivo, porque ni siquiera inauguró el plantel, sino que viajó tres horas desde Tijuana para ir a echarle una revisada a la construcción que ya casi está lista, pero a la que le falta una chuleada para entonces sí regresar a inaugurarla. Y es que mientras la gente común y corriente tiene que ver cómo sobrevive a la crisis sanitaria sin morir en la crisis económica, el mandatario todavía se dio tiempo para pararse en la rumorosa, grabar un video y otra vez criticar a los empresarios. Ahora, por haber invertido en energía eólica al colocar generadores en esa zona que, según él, dañan el paisaje. Como si el Tren Maya, uno de sus proyectos emblema, no fuera a modificar no solo la vista, sino también el ecosistema a miles de kilómetros de la selva tropical. Y bueno, y dado que la carretera también daña el paisaje, no tarda su prohibición. Quizás, en lugar de preocuparse por los ventiladores en el desierto, sería mejor ocuparse en que los hospitales no sigan desiertos de ventiladores. Trascendió de milenio. Trascendió que a más de uno tomó por sorpresa el anuncio de que el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, dio positivo a la prueba de COVID-19, pues en la última semana había reducido a cero sus actividades públicas como parte de las medidas de prevención. Apenas el 18 de marzo instaló un hospital inflable para atender infecciones respiratorias agudas en la entidad y ese mismo día estuvo en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, al lado de los secretarios de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, y de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu. Vamos directamente con información